Se juntan las voces más reclamadas las más aclamadas ¡Incomparables! ¡Juan Cuya! ¡Isabelita Guayadal! ¡Ellos son la dupla! ¡Incomparables! Ese venido, violó, eso no me mata ¡Ese venido, violó, eso no me mata! ¡Que yo me hace engaño! ¡Va no el que eso se me mata! ¡Que yo me hace engaño! ¡Va no el que eso se me mata! Es el veneno, pero el rey, eso no me mata Es el veneno, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso se me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso se me mata Mentiras y traiciones Estos se me matan, huanca, belicano, ingrato Dale, dale, dale Isabelita Guayalai Guaya Chapaquita, toca, toca, toca Atatau, atatau, viva el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso se me mata Atatau, atatau, viva el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata Tres horas en el año, pero el rey, eso no me mata